Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video de desafíos matemáticos quinto grado, página 65, consigna 3. Iniciamos. Dice así, vamos a explicar la página 65, la consigna 3. Reproduce las figuras del material recortable que están en la página 221, en las retículas página 217 y 219. Es decir, en tu libro de la página 221 están estas imágenes. Ok, y en la página 217 está esta cuadrícula y en la página 219 está esta otra retícula o con puntitos. Ok, la que tiene esta forma en color gris va a ir en la que tiene los puntitos, en la página 219. ¿Qué vas a hacer en tu libreta? Lo que tú vas a hacer es recortar estos dos o estas dos figuras y vas a recortar estas otras dos. Esta la vas a poner en una hoja junto con esta y luego esta la vas a poner en otra hoja junto con esta. Y nos debe de quedar así. Por ejemplo, la hoja tú la vas a poner en vertical u horizontal, como tú quieras. Ok, esta es la figura. Yo la he dibujado desde cero y aquí está la retícula. Y nos preguntan en qué posición o cómo va a quedar. Ok, sugerencia. Cada rayita la vas a ir ubicando, pero no nada más es de pasar esto hacia acá. O sea, tu maestro o tu maestra te debe de decir que este punto A lo puedes girar en cualquier sentido. Lo vamos a girar de esta manera. Mira que la A no está paradita, sino está acostadita. Lo que significa que nos vamos a fijar en esta línea primero. Y partiendo del punto A vamos a trazar una línea. O sea, esta línea la vamos a trazar de este punto hacia arriba. Mira, ya he trazado tres. Aquí está, mira, tres. Ok, acá hay tres. Ahora me voy con esta. Esta la voy a trazar aquí en esta zona. O sea, vaya a ir de este punto a este otro punto. Así que trazamos la línea. Mira, de este ya te puedes dar cuenta cuál seguirá. ¿Cuál crees que sigue? ¿El que está aquí o el que está aquí? Pues estamos en base a A. Así que este punto que está aquí es esta línea. La vamos a ir y la vamos a iniciar de este punto a este otro punto. Así que bueno, ya vimos cómo vamos. Y luego esta otra línea la iniciamos de este punto. Así que la manita o la manito irá aquí y se va a trasladar hacia esta zona. Bueno, de manera que sigue esta otra línea. La iniciamos de este punto que será este que está aquí y se debe de mover hacia este lado. ¿Ok? Y luego pues sigue esta otra línea la vas a ir de este punto a este otro punto. Mira. Luego esta otra línea que está aquí abajo la vamos a iniciar en este punto aquí. Y vamos a movernos cuantos espacios. Dos. Así que irá hasta acá. Y luego pues sigue este otro. Igual lo iniciamos en este punto. Y avanzamos un espacio hacia la derecha. Luego seguirá esta línea también de este punto y hacia arriba. ¿Ok? Luego sigue este otro espacio y va hacia la derecha iniciando de este punto. ¿Ok? Luego va este otro segmento y va a ir hacia este punto. ¿Ok? De este punto a este punto. Luego tendrá que ir a la izquierda. Este segmento irá de este punto a la izquierda. Y así. Luego este segmento irá hacia abajo. Aquí. Hacia abajo. Luego este otro segmento irá a la izquierda. Iniciando de este punto a la izquierda. Y este otro segmento que es diagonal irá de este punto a este otro punto. Y finalmente nos queda este segmento que es el que va a cerrar nuestro dibujo. De aquí a aquí. Y de esta manera si nos damos cuenta ya hemos girado o rotado la figura. Solo nos queda ponerle color. Y miren. Así que dice I, E, I. En esta posición como queda. Así que tu maestro debió haber tijero. Obviamente tú puedes hacer, podríamos decir, trampa. Pones la A, giras tu hoja, haces tu dibujo y luego vuelves a girar la hoja. No sé si me expliqué. ¿Ok? Entonces, bueno, yo espero que sí les sirva. Vámonos con el siguiente. Recordemos que tenemos este dibujo original. Y esta es la retícula o cuadrícula. Ok, entonces debemos de, pues, iniciar de algún lado y fijar un punto. Aquí, este segmento lo vamos a poner en esta zona. Mira, aquí, de este vértice a este otro. Lo voy a poner en rojo para que se distinga. Ok, he trazado este. Ahora voy a trazar este de aquí, el más largo. Este. Tiene un espacio y medio. Entonces, irá de esta zona hacia arriba. Un espacio y medio. ¿Ok? Luego sigue este pedacito. Ese pedacito que está aquí debe de iniciar donde terminó. Y cerrar a este vértice. Ahí. Luego sigue esta zona más larga. Y vamos a iniciar de aquí al final. Y hacia esta zona. ¿Ok? Luego, pues, sigue este otro segmento. Que lo vamos a iniciar desde donde terminamos. Hacia antes de llegar a esta partecita de aquí arriba. Un poquito más arriba de la mitad, se supone. Luego, este otro segmento. Lo vamos a iniciar en donde terminamos. Y debemos de llevarlo a este vértice. Mira. ¿Ok? Luego, vamos a este segmento. Que se supone que irá de esta parte, pero hacia abajo. Mira. Ok. Luego, este otro segmento se va a cerrar. Es el que cierra. Mira. Así que de aquí hacia acá. Cerramos y nos quedaría la figura así. Es idéntica. Solo que está rotado. ¿Ok? Así que tú puedes hacerla de cualquier rotación. Esta es una idea. Es un plan. Y tu maestro también te puede ayudar. Así que bueno. Vamos a ponerle color. Pero este rojo se lo vamos a quitar y le vamos a poner el color negro. Miren. Qué bonito nos quedaría. Así que de esta manera tú puedes entregar tu actividad. Recuerda que estas dos van pegadas en la misma hoja. Se van a recortar y pegar en la misma hoja. Así que bueno. Yo espero que esta actividad te ayude. Mi explicación igual. De mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.